La primera pregunta, obviamente, imagino que para los que están acá presentes, como para nosotros, el resultado general de las elecciones a nivel nacional fue sorpresivo. Está la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué expresaron esos resultados para ustedes? Y después también, si quieren, ¿qué escenario deja ese resultado hacia el 22M? Me parecía muy difícil que un bonaerense vaya a elegir a su gobernador y no note que está eligiendo o no a Aníbal Fernández. Me parece una figura indisimulable. Que hubo una especie de casi excesiva racionalidad en el diseño electoral de este año, que era suponer que Scioli, efectivamente, como dijo Diego, recuperaba votos que se le habían ido al frente para la victoria, porque era un hombre, era el menos kirchnerista de los candidatos posibles, con cierta independencia, digamos, en su despliegue como figura política del kirchnerismo más duro, y que él iba a tener la capacidad de absorber eso. Ese es el motivo de esa decisión. Yendo al 2013 y todo, sin la división del peronismo era difícil pensar todo esto. Dos divisiones, digamos, una la del 2013, que lo que expresó Massa, que se llevó una parte del peronismo, que volvieron los funcionarios, que no volvieron los votos, y otra la propia división del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires. Lo que me sorprendió más fue esta escasa diferencia entre Scioli y Macri, porque quizás yo pensaba, como muchos, que Scioli había recuperado más votos de ese peronismo no kirchnerista, que se quedó con Massa, ¿no?, de alguna manera. En el 2011 hubo un 54%, en el 2013 se perdió ese 54%, ¿y cuál fue la lectura política del gobierno? Hubo dos. La primera, una lectura más en voz baja, de reconocer esa derrota. La segunda es, no verlo como una derrota, sino como una victoria que consolida a la primera minoría después de 10 años de gobierno. ¿Quién tuvo una primera minoría después de 10 años de gobierno? Eso podría ser correcto. Ahora, no existe un populismo de primera minoría. Lo que planteaba Martín para mí es importante porque ya se había empezado a ver un malestar. En el 2012, cinco paros generales, la segunda administración de Cristina, digamos. Entonces, ahí había un malestar que la respuesta en general del gobierno era mucho eje, algunos tenían una demanda, otros tenían otra, pero mucho eje en el impuesto al salario. Y la respuesta fue, angurrientos, no quieren ceder a los que menos tienen. ¿Qué es el masismo? O sea, es, porque justamente en esta tercera posición, haciendo un raconto general, y también va otra pregunta, si hay en general, ustedes ven, un giro a la derecha, en ese sentido. Sí, creo igual que la respuesta la vamos a tener, que es el masismo después del 22 de noviembre. En el sentido de, ¿a dónde van esos votos justamente, lo que se está discutiendo y todo el mundo trata de preguntarse esos 5 millones de votos de Massa? Bueno, ¿cuáles son las motivaciones de esas millones de personas? A mí me parece que Massa dejó de caer cuando, en algún punto, dio por perdida su victoria y se reconstruyó sobre un discurso de cosas. O sea, yo vi una campaña donde Scioli, a su modo, recuperando, como ya dijimos, un poco de cierto ideario kirchnerista genérico, y Macri, con el discurso del cambio, y que además era un cambio cultural, ya meter la palabra cultural, es como una cosa muy frondosa y tanto inespecífico, quisieron hacer discursos, digamos, más amplios, más atrapa a todos, en algún sentido. Massa hizo otra cosa. Sostenerse tanto de Massa como de Macri también tuvo que ver con la política del gobierno. El gobierno al principio, para desinflar a Massa, lo puso a Macri en el centro, de que es el enemigo, es a quien nosotros enfrentamos, es el pasado, etc. Y hizo lo mismo, digo, la pequeña política, ¿no? Hizo lo mismo a lo último, cuando Macri se le empezó a ir para arriba, con Massa, atacándolo más, etc. Entonces, ahí hubo maniobras también, como una forma de intentar mantener esa cuestión de tener divididos los votos de la oposición, porque ya llegaba un momento que no se aspiraba al 45%, sino al 40%, entonces tratar de mantener por abajo del 30% tanto a Massa, como se apostó a que Massa le saque algunos votos a Macri. Esta idea medio provocadora que conversábamos en la charla anterior, de menemismo político y kirchnerismo económico, nuevamente Massa tiene eso. De hecho, Scioli ahora, de cara al balotage, compra todo el paquete Massa. No es que compra lo que es más digerible, llamémosle para el kirchnerismo, o para el progresismo que ahora dice, zafemos de Macri, votemos a Scioli como sea. Scioli compra todo el paquete de Massa. Y le hizo difícil a Scioli que tenía un discurso donde, solo en algún sentido, aunque su temperamento y la convicción del kirchnerismo es abarcativa, pero donde ya no daba cuenta del malestar profundo. Y tal vez esos votos que no fueron a Macri, en la explicación de la clase, del corte de clase que tienen, también no llegan a Macri. Hay un antimacrismo, hay una sensación de que Macri es un poco el país atendido por sus dueños. Fue construyendo el gobierno su propio sepulturero, para decirlo en términos de Marx, parafraseando a Marx, pero por derecha, digamos. Ahora, ojo, yo leí un artículo de Katz, que me parece que dice una cosa importante, la derechización de la dirigencia no quiere decir la derechización de la sociedad. ¿Ustedes cómo ven lo que puede pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? Y sobre todo, ¿qué puede pasar con el kirchnerismo y el peronismo si es que pierde? Si es que gana, uno más o menos puede pensar que, bueno, salió a flote o se salvó. Pero si pierde, puntualmente, ¿qué será de la vida del peronismo del conjunto del kirchnerismo como expresión del peronismo? Bueno, yo quería retomar algo que decía Diego. Me parece que, ¿por qué se llegó a Scioli? Ahí planteé una disidencia. Yo creo que se llegó a Scioli, uno dice, ¿por qué era el que traía votos? ¿Por qué traía esto? No, yo, a todas las especulaciones posibles, ninguna podría ser refutada, es también porque no había más plan, no había más modelo. Sí, esta nueva situación con un imaginario triunfo de Macri es lo que anuncia el kirchnerismo, ajuste, represión, devaluación, muertos en la calle, esa idea que, digamos, ya la vivimos y efectivamente sucedió y nos trae a toda la sociedad como recuerdos que se activan enseguida. Si eso es lo que se proyecta a partir del día de diciembre, bueno, el kirchnerismo será una cosa como promesa de una reparación mayor. Bueno, volvemos a esto, malo conocido, digamos, con Cristina candidata a senadora en el 2017. Yo no sé si el shock o el gradualismo es una opción de voluntad, digamos. Hay una nota, creo, en la revista Crisis de Berkovich que analiza bien los problemas que tiene. Y hay un punto a favor de mantener cierta estabilidad económica que es la baja relación deuda-PBI. Entonces, para eso habría que arreglar con los buitres y lograr préstamos. Pero que podrían solamente, digamos, ablandar un poco el ajuste. Inclusive exigirían el ajuste porque no te van a venir a prestar plata sabiendo que tenés un déficit energético enorme, cómo lo vas a pagar, cómo vas a pagar el déficit fiscal, cómo vas a lograr en términos capitalistas competitividad. Termina, creo, una... termina bien la nota diciendo, bueno, en última instancia, la madre de todas las batallas es ir a intentar recuperar competitividad vía la caída del salario de los trabajadores, digamos. Ahora, ¿el kirchnerismo sabe ser, existe, fuera del poder? ¿Existe el kirchnerismo como dinámica cuando la agenda o cuando la... Sí, cuando tiene la lapicera otro? Va a depender de lo que haga Macri. Va a depender de cómo se mueva Macri. ¿Y qué hará Macri con el peronismo? Ahí agregaría. Macri, en el caso de ganar, se enfrenta a un peronismo tal vez desguasado. Si el macrismo realmente hizo un aprendizaje de las experiencias frustradas de la derecha de los últimos años y efectivamente lo que quiere es llegar al poder para gobernar y quedarse, bueno, el escenario es otro, más problemático para ese peronismo. Si lo que quiere es tener una paz social, como hizo en la ciudad de Buenos Aires, que dijo, llego, voy a terminar con todos los ñoquis y a las tres semanas está sentada con Amadeo Genta resolviendo el problema y teniendo aire con el sindicalismo. Si Moyano es un aliado, si otros sectores son aliados de ese eventual gobierno, del Frente Cambiemos, si el radicalismo se activa a nivel de las células dormidas durante todos estos años en el resto del país, bueno, hay una gobernabilidad posible que obviamente no puede ser antiperonista, como el discurso que Macri explotó en la campaña. Yo creo que ahí efectivamente había agotamiento del modelo y si no se quiere ir por la nacionalización del comercio exterior, por la nacionalización de la banca, por el reparto de las horas de trabajo, un programa de izquierda, van a una moderación económica y van a una moderación política, que termina con la cara visible de Scioli y su desplazamiento Macri, que se juntaron en un mismo centro como decíamos antes. Poco más de 800.000 votos la fórmula de Nicolás del Caño, Miriam Bregman, haciendo los cálculos de las elecciones, incorporando la elección a diputados y demás en todo el país, cerca de un millón de votos, sacó el Frente de Izquierda, una reflexión de qué les pareció a cada uno la elección que hizo el FIT en particular. Creemos que se ha hecho una buena elección desde ese punto de vista, que se ha plantado una idea y una alternativa que resistió a ese vendaval, como pusimos nosotros, de este terremoto político que fue esta elección. Me parece que el FIT entendió que había un punto de crecimiento en sectores, en las nuevas clases obreras, no sé cómo miércoles llamarlo para no caer en otro tipo de trampa del lenguaje, pero digamos que había nuevos trabajadores, que había una nueva afiliación sindical, que había una nueva sensibilidad de esos nuevos trabajadores. No, para mí es positiva, digamos, la elección, la cantidad de votos, la confirmación de la existencia de una subjetividad que se expresa en un frente político y que para mí atraviesa o recorre estos 12 años nombrando cosas que el kirchnerismo no puede nombrar, de alguna manera, hace pie en todos los silencios del kirchnerismo. ¡Gracias!